3, 4, 1 Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé cuándo estén viendo el directo Hoy Seguramente llegamos a los 100 A los 100 A los 1000 subs Y es un directito cortito tal vez Porque actualmente Esperen que comparto No, esto no La cámara de cerca no, esto no No, no Esto no, a ver, esperen Uy, uy, uy No, esta tampoco Esta Como ven Somos un 996 O sea, somos 200 visitas Traer ese cargo Esperen, espera, espera Seguramente si cargo Esperen, primero quiero saber si estamos en directo Porque si no estamos en directo No, no tiene sentido hacer toda esta reacción Pero bueno, va a ser video Porque estoy grabando esto Así que saluden Somos Acá me aparece que somos Creo que me folié Un caa Vamos Llegamos Ay, llegamos después de cuánto tiempo No sé qué decir Quería explicar Pero bueno, inicié Tarde el directo Yo pensaba que se estaba Dijando Pero bueno, no Llegamos Bueno, muchísimas Pero muchísimas gracias Mil subs Mi vida pensaba que iba a llegar a esta cita Pero bueno Acá estamos Como yo anteriormente Les había dicho Mi sueño siempre fue llegar A los 100 subs Y llegamos a mil No sé cómo Pero muchísimas Pero muchísimas gracias Por todo el apoyo Muchísimas gracias a todos A mi familia Amigos Compañeros A Club Fresh A Lauti A Lauti Piti No sé A Alan A Tiago También A Juan Y al Jai León No sé También mi sonema El Pozo Fito El Pozo Fito Gracias Pozo Fito Gracias Pozo Y bueno Sinceramente Mil millones de gracias Vamos por mucho más No nos vamos a quedar Con esta cifra Vamos a ir por más No me voy a quedar Así Voy a seguir Subiendo videos Todos los días No todos los días Recuerda Germán Pero No sé O sea Hace una semana Que estoy intentando Llegar a los mil subs Y últimamente Estuve subiendo Muchos videos Que no tiene mucho apoyo Porque no lo recomiendo A Youtube Pero Millones de gracias Para todas esas personas Que ven todos los días Logos Todos los días Los videos Cuando subo Y bueno Mil millones de gracias Bueno Vamos a jugar Nada Hasta aquí el video de hoy Nos vemos en el próximo video Adiós Pero bueno Vayan a ver Este video Y este short Que son tan Joyitas Ahora se voy a salir De la casa Que voy a ser famoso Tengo mil subs Se le subía la fama Al cerebro 10 millones de poder ¿Cómo diablos lo hiciste? Al principio Es importante Elegir la civilización Adecuada Yo elegí a los japoneses Hola Yo me voy a ir Hablando ¿Cuánto estaba hablando? Por más de 8 minutos No Yo pensaba que iba a llegar Iba a ser un poquitito más largo Al final no se pudo hacer más largo Llegamos justo Literalmente Prendo la cámara Actualizo la página Y llegamos a los mil subs Después hago un agradecimiento Que ahora lo voy a hacer Y después ¿Qué más? No Estaba hablando por 5 minutos Solo 8 minutos Tal vez No sé Bueno El agradecimiento Más o menos es esto Pero como 40 veces más nervioso estaba Muchísimas Pero muchísimas gracias A todos A mi familia Amigos Al Dufresh A Mejor conocido como el Mark A Lauty Pippi Mejor conocido como Lauty A Alan Mejor conocido como Alan Galarza A Thiago Como Thiago A Itty Como Itty A Juan A Juanpa A A Juanchi Al Faith León Mejor conocido como León Al Pollo Frito Como conocido como El Pollo Y no sé Mil millones de gracias Últimamente Estaba Estuvo recibiendo el canal Muchísimo apoyo Hace Antes de las ocasiones Éramos 300 Suits Creo que sí 300 Suits Y en no sé En vacaciones No sé qué pasó Se me hizo un video Viral Y Todos los días Literalmente Tenía Como mínimo Como mínimo Subía 100 Y no sé Qué más había dicho Que se me olvidó Es que fue Re emotivo Ah Y se me olvidó Poner la música Todo mal En este directo Ya estoy repitiendo Lo mismo 40 veces Pero bueno O sea Son los nervios Del momento Entiendan Yo voy a seguir Por YouTube Se va a ser difícil Tal vez Por el colegio Que saludo A los de la técnica Pero yo voy a seguir Tengo millones De videos guardados Para grabaciones Para no dejar Sin contenido Tal vez viejos Sí Pero bueno Prefiero contenido Antes que no contenido Conseguí a Messi Esperen Este es el momento Donde yo tengo que decir Algo motivo Por los mil subs Sinceramente Nunca pensé Que esto iba a ser real Pero aquí están Ay Se me puse los pelos Después hice un Goku Yeah Perdonen Kamehameha Después del tema De Tetris Viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido Estas series Porque no tiene infancia Big Bang Atac Ataca desde el planeta Nada más Vegetta son Goku Rivalidad de Saiyan Ayer gas bastó Y es que en castellano Acuérdate de darle like Suscríbete Activa la campanita Y como diría Los de Oimer Adiós No terminamos la música Adiós No terminamos la música No terminamos la música ¡Suscríbete al canal!